Saludos aquí en Suquicosis, hoy tenemos a Luis Fuenmayor Toro, quien fuera rector de la Universidad Central de Venezuela, y un hombre luchador, 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 y siempre luchador. Entonces hay que ver un video de Betulio González, ¿te acuerdas Betulio? Bueno, Betulio. Había un cuento que Miguel Todé, se lo atribuían a la narración de Miguel Todé, y se cayó Betulio. Entonces Betulio nunca lo tumbaron, nunca lo tumbaron. Ese cuento arrancó, fue con Morocho Hernández y Mantequilla Nápoles. Ah, ok. Morocho lo estaba matando y se cayó el Morocho. Ahora, Morocho resulta que tumbó a Mantequilla Nápoles y Mantequilla Nápoles nunca lo supo. Un día le enseñaron a Mantequilla Nápoles, ¿ustedes lo han noqueado alguna vez? Jamás me han noqueado. ¿Cómo que no? ¿Y esto? Y a este les tomaron la foto. ¿Y qué es eso? Bueno, pues el tipo noqueado pierde la conciencia, pues entonces no tiene memoria de ese hecho. Tú sabes que me hiciste recordar, había un boxeador, pienso pasado, Primo Carnera. Primo Carnera. Primo Carnera. Él se monta a pelear con estos, no me acuerdo cuál era el campeón mundial de estos famosos, Joey Lewis. Sí, es de esa época. Sí, es Joey Lewis. Y entonces en el segundo round, Carnera tumba a Joey Lewis. Entonces Joey Lewis queda y entonces se pone a decirle, cuando ve el amigo que viene encima, agarra y lo tumba y lo noquea. Entonces, güey, ¿cómo usted hizo la entrevista? ¿Cómo usted hizo para sobrevivir? Usted estaba listo. Es que si no hago así, el señor me mata. Esas cosas no se tienen recuerdo. Mira, Betulio dice que él quiere entrar al salón de la fama del boxeo y hace un video. Yo lo veo y digo, este es un luchador, tres veces campeón mundial, una figura, y ahí ya retirado sigue peleando porque se le reconozcan sus méritos. Así es el país. Es un ejemplo de lo que somos nosotros. Porque aquí la gente dice, no, ya la gente no quiere marchar y no sé qué. No, aquí la gente ha marchado, que da miedo, ha peleado, ha hecho de todo. Aquí ha pasado de todo. Pero ha habido una conducción equivocada en la mayoría de los casos. Conducción equivocada es gente que repite el mismo error, que ni siquiera inventa. Y te iba a convencer por ahí, fíjate que sobre Capriles y Stalin González. Yo le iba diciendo a todo el mundo que yo me siento feliz por eso. Bueno, Kiko, pero a lo mejor no va a las elecciones, eso está trancado porque la Unión Europea no viene, que era lo que pedía Capriles. Bueno, todavía están negociando a esta hora. Están negociando. Pero yo me siento feliz porque por primera vez hace rato veo a alguien que sorprende, que hace una cosa que no es lo que quiere el gobierno, porque el gobierno le dice de, ¡Bú! ¡No vote! ¡No vote! ¡No vote! ¡Salen a hacer lo que el gobierno planifica! El gobierno los manipula. Sí, los... Eso lo aprendieron de su líder eterno. Uy, ¿cómo no? Era especialista en eso. En gas y tal. Suponía, oye, imponer a hablar a la gente de lo que él quería. De lo que él quería. Llega un día a la televisión, decía una cosa, él sabía que los próximos 15 días iban a estar entretenidos con eso. Bueno, y entonces Capriles logra, bueno, entre Capriles y la mesa, ya no hay que ser injusto en eso, pero Capriles le mete mucha fuerza a la negociación, la restituye, saca a los presos, negocia lo de la ANC para que culmine, libera o congela la tarjeta de su partido y ahí va. Inclusive me dice que las inhabilitaciones las iban a echar para atrás, pero no lograron porque no saben cuántas son, porque como todo el mundo se puso a inhabilitar, cualquiera que... Mira, este no me gusta, inhabilitado. Entonces, pero movió el juego. Y en cambio tú ves, ahora con el informe de la ONU, que el G4, con su líder máximo y su... El hombre que estaba... El duro que es Leopoldo, ahora no es que madura malo, madura no sé qué cosa. Y ya empieza una prima de un sobrino, de un tío, de un señor que trabaja en una lavandería, donde una señora que trabaja en la casa del general tal, lleva la ropa, dijo, ¿Qué? Mañana, listo, ya. Y uno dice, ah, pero es que no, 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 es que con razón. La lucha del pueblo de Venezuela no ha sido desbaratada por esta gente. Tienen 20 años haciendo eso. Son unos impacientes políticos. Cuando Chávez tenía, en 2002, se acababa de re-legitimar después de la elección de la aprobación de la Constitución, o sea, tendría tres años, estaría en la mitad de su primer mandato, de su segundo mandato. Si ponemos el primero, hasta la aprobación de la Constitución. Desde ese momento, se lanzaron una huelga general, llamado huelga general, en 2001, con Chávez iniciando. Por supuesto, no hubo ninguna huelga. Y después un golpe de Estado bien hecho en 2002, porque fue bien hecho. Pero lo tumbaron. Lo tumbaron. Claro, lo tumbaron. Y se lo llevaron preso, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, no contaban con que, no contaban con la estupidez, además, de todos los que tomaron el poder. Que empezaron a perderse los cohetos. No, empezaron a destituir a todo el mundo y a amenazar a todo el mundo. A los gobernadores, a los alcaldes, a las hermanas, a los parientes. Son unos locos, chicos. En política se llama locura política. Son unos locos políticos. Que sus herederos están hoy en las redes, además. Además, ahí están los herederos, están en las redes de esa locura. Bueno, golpe de Estado. Golpe de Estado que le sirvió a Chávez para depurar la Fuerza Armada. Así es. Y te den una Fuerza Armada, ahora mucho más de él. Ah, entonces, perdimos el golpe de Estado. Entonces, ahora vamos con una sabotaje a PDVSA y un paro petrolero y otra huelga general. Mira, nos tuvieron más, nos tuvieron más. Yo sentía al gobierno tambalear en aquel momento. Sin embargo, aparecieron los obreros de yo no sé dónde, los jubilados, que fueron a la refinería y el gobierno se recupera. ¿Y para qué le sirve eso a Chávez? Ah, para controlar a PDVSA. Después de que Chávez tiene controlada la Fuerza Armada y la Fuerza Económica, que es PDVSA, entonces empieza Chávez a meterse en los demás sectores y a meter la pata en los demás sectores. Empieza a meterse en educación, a meter la pata en educación. Empieza a meterse en educación universitaria, a meter la pata en educación universitaria. O tuvo que echar para atrás la ley. En salud. A meter la pata. Empieza Chávez a querer gobernar, pero sin saber qué hacer y sin aceptar alrededor de él a gente capaz, que sí la había para dirigir el país, con buen destino, con todo el dinero que después tuvo, además. Mira, era para hacer de Venezuela realmente una tacita de oro. Y ahí entonces aparece la corrupción. Pero volviendo a los impacientes, para no llamarlos inmediatistas, para los impacientes políticos. Ah, bueno, en 2005. ¿Podían en 2005 ganar las elecciones? No, pero estaban bravos porque Chávez en 2004 le ganó el referendo revocatorio presidencial. Entonces inventaron la abstención electoral para deslegitimar a la Asamblea. Imbéciles, eso es lo que han dicho siempre. Pero aquí hay gente, además, que lo sigue, que lo sigue. Yo conozco gente inteligente que no se da cuenta de eso. ¿Por qué es que la visceralidad, la afectividad ha embotado el cerebro de la gente? Y la gente no piensa, piensa con los intestinos en todo caso, no piensa con el cerebro. Mira, hoy en la radio puse un filósofo, señora, que tenía un apellido, un pumpá, que hace facultad abierta, que es unos foros. Entonces él habla de la posverdad que está de moda. Y él la resume, la posverdad es el autoengaño. La gente que se engaña creyendo esas cosas que son mentiras. Pero además las defiende con pasión. Porque yo me he encontrado en la calle, porque como yo soy así, tú sabes, dicharachero. Entonces la gente agarra y se me acerca y me dice de todo. Muchísima gente me dice cosas muy bonitas, pero hay una gente que ya no vaya a votar nunca. Fraude, no sé qué cosa. Señora, pero mire, es que usted es civil, usted tiene una pistola, una cosa. Porque si hay armas, bueno, planteense eso. Pero siendo civiles, no. El derecho a la rebelión existe. Y si no existe, no importa. Se revela. No, es que por esto que te digo, existe. No es que existe jurídicamente, existe. Un pueblo se puede rebelar. Una persona puede alzarse en armas. Ahora, si lo hace, tiene que tener las consecuencias. Hágalo, si tiene armas, si tiene gente y tal. Aquí el Partido Comunitario del Mir se alzaron en armas. Y perdieron. Y perdieron, y les mataron gente, y tuvieron que rectificar. Ahora, hicieron una cosa. Asumieron que se habían alzado en armas. ¿Por qué es que aquí esa dirección opositora no lo asume? Mira, ¿y tú sabes lo que hicieron? Los que se alzaron en armas, se fueron para el corte. Sí, como nosotros. Vamos a ir para el corte. Seguimos con Luis Femayorto, el rector de los CEDES. ¿Y rector no se sabe del CNE? ¿Rector suplente? No incorporado. Pero ya te incorporaron, te consultan. Esa figura es una figura que a mí me extrañó cuando la vi de primera vez. Rector suplente no incorporado. Es decir, que a los suplentes los pueden incorporar. Pero lo que pasa es que los cargos donde pueden incorporar a los suplentes ya están todos incorporados. Entonces, a mí no me incorporan y listo. No solamente yo, hay otros rectores suplentes los incorporados también. Ya vamos a hablar de eso. No es una cuestión en bicotra, es absoluta. Ah, ok, ok. Ya vamos a hablar de eso. Es una figura que existe. Yo soy admirador del padre virtuoso. A mí me parece un hombre inteligente, brillante en la manera en que piensa y además un hombre bueno. Entonces, el padre virtuoso que ayudó a fundar el Frente Amplio, que es una cosa, una aberración, que el Frente Amplio terminó expulsando a nada menos que a la gobernadora del Táchira. Era tan amplio que lo expulsó la gobernadora del Táchira. Son muy amplios. Muy amplios. Pero además le ha metido cerebro, ha intentado ayudar a que el cambio profere en Venezuela, de manera honesta. Yo lo veo clarito. Entonces, nosotros tuvimos un día con él y estaba, bueno, muy negado a la idea de votar por todas estas complicaciones que hay. Pero poco a poco, cuando la iglesia sacó el documento, él dijo, sí, bueno, no basta nada más que la extensión. Y ha venido como reflexionando. Y él escribe, es una entrevista, él pone unos tweets, donde él dice que Guaidó viene cayendo, cosas que todo el mundo en el planeta lo sabe. Hay como 28 reportajes del New York Times, del país, etcétera, que lo dicen. Y lo dice, y dice, bueno, que hay que darle la vuelta, que hay que reflexionar, que urge la discusión. Y entonces, inmediatamente, el Padre Virtuoso pasa a ser Satanás en las redes, unos laboratorios, una cosa. Que dicen que el Papa es comunista también. No, no sé. Y que Biden es comunista. Todas esas barbaridades que dicen esos incultos de la política. Barbaridades e imbecilidades. Imbecilidades, ya que estamos hablando mal. Sí, no, eso no. Cuando uno le explica el término correcto a la conducta, no, eso está hablando mal. Se está calificando algo que es cierto. Está bien, pero me gusta la idea de hablar, que son quitados, que son quitados. Pero, ¿qué ocurre? Que la Unión Europea, a través del grupo de contactos, y el propio Elio Eibra, en la semana pasada, después de todo lo que dijo, ok, yo no voy porque no me da tiempo. Y empieza eso, si tú me das tiempo yo voy. Y el gobierno, ajá, pero tú me vas a garantizar que viene. No, pero si tú me das tiempo, tú eres el gallo pelón, ¿no? Y ahí andan en la negociación a ver cómo hay transparencia en la vigilancia del proceso electoral. Pero lo interesante es que Europa, y él y Orán dicen, es que la salida es electoral, democrática y pacífica. Lo dicen clarito, clarito, clarito. Anda Pompeo desatado por ahí. Hay un video que yo lo veo a una señora diciendo, ay, libertad, y va Pompeo. Y digo, libertad, con ese señor está loca. Está loca, ¿cómo va a decir eso? No sabe lo que es libertad y sabe quién es Pompeo. No, por Dios. Libertad es la de Bolívar, la de la historia, la que nos damos nosotros. No, esa. Entonces, bueno, entonces resulta que todo el mundo sabe que la salida es democrática. Pero hay unos que dicen, no, 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 no. ¿Será que habrá que echar de agua bendita? Hay que tratarlos. Hay que tratarlos con medicamentos. Bueno, tú sabes de eso. Sí, sí, hay que tratarlos con medicamentos. A los que convulsan mucho. Yo a veces digo en las redes cosas e inmediatamente digo. Bueno, tú ves peleando las redes. Quien no quiera convulsivar, no lo lea, no lo lea, pues. Y si Quijiro va a leer y va a convulsivar, bueno, tómese su benzodiazepina y de esa manera reduce las convulsiones. Mira, el problema es que hay unos que están muriendo y que no quieren terminar de morir. Y es ese grupo Guaidó y compañía. A quienes siguen gente que entiendo no debería seguir, pero que lo siguen y los han seguido. El caso Capriles me pareció a mí muy bueno. Yo pensaba que era, de paso, yo pensé siempre que era Capriles y que era el mismo Stalin quienes podían en un momento dado romper con la hegemonía. Por cierto, que Stalin como político ha crecido una enormidad. Claro. De su generación él que ha demostrado mayor habilidad. Aquí hay que demostrar que se piensa con cabeza propia. No es que Pompeo piensa por mí. No es que Pompeo piensa por Guaidó que lo hace. No, Guaidó piensa por Pompeo. No, Pompeo piensa por Guaidó, pues. Entonces, que lo hace. No, cada uno piensa por sí mismo. Pero la gente que piensa con cabeza propia es la gente que más rechazan los partidos, los grupos, los gobiernos. Porque a los gobiernos, a los partidos también, les gusta tener direcciones y militantes, pero que sigan a sus líderes y que no pongan a pensar mucho. Porque pasa lo que le pasó a Ramos Alú con Bernabé Gutiérrez o lo que le pasó a otros con otros. A Gómez con Cipriano. A Cipriano con Gómez. Entonces, que no piensen mucho. Por eso es que los que piensan con cabeza propia son pocos. Y cuando aparecen los otros, tratan de destruirlos y acabarlos, que es un poco lo que le pasó a Caprile. Ahora, Caprile, lo que tiene es que tener la suficiente autoestima para no dejarse apabullar por esos gritos, por esas cuestiones, que además las redes, es un porcentaje mínimo. Son 15% y 11% radicalizados. Exacto. 15% y no todos están radicalizados. Es decir, que es un poco más de la mitad radicalizada. Entonces, eso no significa nada. Nada. Además, muchos de esos están hasta en el exterior, pues ni siquiera están aquí en el país. Entonces, eso no significa nada desde el punto de vista político. Yo creo que a uno le presta demasiada atención a las redes. Yo le digo que no hay que prestarle atención, pero de repente le prestamos demasiada atención. Yo mismo me engancho. Pues yo trato de convencer. Y entonces, cuando trato de convencer... Pues yo te vi en una discusión insólita sobre el holocausto. Y dices, qué es insólito. Pero es que yo lo que defendí allí, y lo sigo defendiendo, es que no hay verdades absolutas históricas. No hay. Aquí podemos discutir si Simón Bolívar realmente libertó o no libertó a Venezuela. Si debería... A ver, aquí se puede discutir eso. Se puede discutir. Aquí hay quienes dicen que la gesta libertadora no ha debido hacerse. Porque fueron 10 años de violencia. Hay historiadores que lo señalan. ¿Qué? Sí. Que no ha debido hacerse. Que ha debido buscarse otra cosa. Que nosotros no éramos una colonia igual que eran los Estados Unidos o Australia de Inglaterra. No. Que éramos parte de España. Éramos parte de la República Española. Que éramos provincias españolas. Entonces, ahí hay diferencia. Ahora, si todo se puede discutir, ¿por qué me vas a decir a mí que hay alguna cosa que no se puede discutir? Todo se puede discutir. ¿Ah, sí? Y eso es lo que yo defiendo. Dos más dos es cuatro. Eso se puede discutir también. Ahora, fíjate. Yo sí creo que Guaidó y la puesta en escena de su aparición contribuye a generar estas discusiones que hoy se están dando y que han posibilitado avanzar. Bueno, por la presión que eso significa. Ahora, si Guaidó se hubiese propuesto elecciones generales o elecciones presidenciales, desde el comienzo y no el césar de su aparición, que era renuncia, vete, cosas, pues a lo mejor estaríamos allí. Sí, porque el mundo lo hubiera acompañado y el pueblo venezolano, la gran mayoría, por esa ruta. Pero se empeñaron en meterse en renuncia, vete, vete ya, que es, digamos, el mismo error de todos estos años, que es insistir en, siendo civiles, tratar de tumbar un gobierno que tiene tan poderosa sustentación militar. Fíjate, lo que pasa es que ellos abandonaron la política electoral definitivamente cuando se fueron de Dominicana. Leopoldo, 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 no, Leopoldo, no, Leopoldo, ¿quién? Julio. Julio Borges sale de Venezuela y dice, voy a firmar, está todo listo. La discusión es si es abril o es mayo las elecciones. Es la única, del resto está todo listo y voy a firmar. Y cuando llega allá, dice, no firmo, denme esto, no, no, no firmo, ¿verdad? Bueno, chicos, porque en ese momento cambió la política. Pero el acuerdo de Santo Domingo era un acuerdo excelente. Fue publicado por tal cual y fue publicado por Últimas Noticias, para que no digan que dije, no, no, fue publicado por ambos. Y allí es el único acuerdo que establecía incluso un CNE paritario, un 2-2-1, por ejemplo. Lo establecía en el acuerdo. Entonces, no ha habido aquí ningún acuerdo como ese. Es más, Maduro, cuando se retira la MUD de las conversaciones, dice que él le va a ofrecer ese mismo acuerdo a quienes acepten las elecciones y quienes vayan a conversar con él. Claro, lo que pasa es que el presidente se las trae. Después no ofreció ese acuerdo, digamos, no le ofreció el CNE paritario en la elección de Falcón. No. No lo ofreció, sino dejó el mismo CNE. Se hizo el loco con esa propuesta, porque consideró que con quienes estaba discutiendo en ese momento, que era el más avanzado progresista, Ico Pei, más nadie, eran los tres que estaban discutiendo con él. Ya me acorte, ya me acorte. Ya voy, como quienes estaban discutiendo en ese momento, no tenían la suficiente fuerza para imponer lo del CNE paritario. Bueno, tanto fue que... No, te voy a eliminar los puntos rojos. Los puntos rojos salieron por todos lados. Era como si tú eras marcado. Ya regresamos con Luis Juan Mayor. Seguimos con Luis Juan Mayor. Claro. Y hay mucha plata en las redes metidas. Ese es el gran negocio de estos tiempos. No solo para vender y comprar desde cualquier parte del mundo, sino que en las comunicaciones, en la punta de lanza de lo que viene. Pero, fíjate la cosa, casi todo lo que viene de Miami es mentira. Yo diría un 90%. Especulaciones. Bueno, Ledesma dijo que aquí hay bombas atómicas. No, sí. Y armas. Sí, sí, armas de destrucción masiva. Mira, lo más cerca que estuvimos nosotros en la cuestión atómica fue cuando Pérez Jiménez creó el reactor del... Del IBIQ. Que era el segundo reactor de América después del Estado de Dios. No tenían los argentinos de energía atómica, no tenían los mexicanos, no tenía nadie. Los americanos nada más y tenían uno. Y nosotros teníamos el segundo reactor. Pero fíjate. ¿Cuál es la realidad del pueblo venezolano? No hay gasolina, agua, luz, gas. La vida vale muchísimo. La gente se va, se muere del coronavirus. El país es una cosa que... Una angustia. Eso es más cruel, más fuerte, más duro que cualquier invento de esos. ¿Para qué tiene que inventar? Si los venezolanos están padeciendo un gobierno... Yo siempre he dicho, aquí hay suficientes cosas ciertas para acusar al gobierno y no ponerse a inventarle nuevas cosas. Y al gobierno también se lo digo. La oposición también tiene bastantes cosas para no tener que estar reinventando, inventando cosas. Como una invención por allí. ¿Cuál? Bueno, la del Negruzcate, por ejemplo. Cuéntame eso, ¿cuál es por ejemplo? Bueno, es muy simple. En ese sitio no hay ningún burdel, eso es mentira. Ahí hay una pensión donde vive gente. Y las mujeres, bueno, de eso que llamaban antes la vida alegre, que no tienen nada de alegre, viven allí. Y los hombres de repente van a buscarla, pero no para acostarse con ellas allí, sino para llevárselas a otro sitio. Entonces, hubo una acción policial en el sitio. Y los vecinos llamaron a Euskate, que vive cerca de allí. Y Euskate se presentó para discutir en relación con los atropellos policiales. Ah, entonces le dieron golpes. Lo golpearon. Lo golpearon. Lo esposaron. A la señora de ochenta y pico de años, que es dueña del negocio, y que no es Celestina, porque ella lo que tiene es una pensión, que allí en los cuartos habite alguien, que es un problema de ella. Allí no hay, el sitio no es ningún postibulo, sino es una pensión. Entonces, a esa señora también la golpearon teniendo ochenta y pico de años. Es decir, la brutalidad policial aquí es clara. Yo no estoy diciendo que es que Maduro los mandó a golpear, no creo esas cosas, ni que fuera el padrino López que estaba detrás llamando, eh, para darle ahora golpes al negro Euskate. No, sino que la brutalidad policial se ha instaurado y golpearon a los dos. La protesta de la gente fue tan grande que tuvieron que quitarle a las esposas a Euskate y no lo detuvieron. ¿Verdad? Pero después que sacan, después saca el chico un cuento, como que si es un postibulo, y el negro Euskate, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Estaba allí esperando los servicios de un... Mira, eso es perverso. Eso es perverso. Los que inventaron eso son perversos. Tan perversos como los que inventan otras cosas contra el gobierno. Y yo digo esto, con esta claridad, primero porque me lo informaron, y además, porque vi una declaración, nada menos que de Aurora Morales, que nadie puede pensar que Aurora Morales... Que era amiga tuya. Sí, que era amiga de... Amiga de mucha gente. Ella fue presidenta de la EA. Aurora Morales, nunca nadie puede pensar que está en contra, está al lado de los opositores y cosas por el estilo, y Aurora Morales ha hecho el cuento así. Así como tú lo estás contando. Así como yo lo estoy contando, lo acabo de leer, mandado por ella. Entonces... El informe de la ONU está lleno de cosas de esas. El informe de la ONU no sabe que está lleno, sino que unos señores que dicen que no nos permitieron entrar al país, pero eso no me lo digas ahorita, porque no me lo dijiste en el momento en que pediste el permiso y enseñaste la carta que habías mandado, ¿por qué no? Ahora me vas a decir que no podías ingresar al país porque no te dejaron. También dijeron en un momento dado que no podían ingresar al país porque los vuelos aéreos estaban restringidos. Entonces, ¿estaban los vuelos aéreos restringidos o era que no te dejó el gobierno? En todo caso, eso ha debido denunciarlo en el momento en que ocurrió, si fue en enero o en ese momento. Y si no podían ingresar al país y no podían hacer la investigación, han debido dirigirse a quienes los vecinos y decirles, eso que usted nos manda a hacer no lo podemos hacer y no hacer lo que hicieron. Primero, subcontratar a unas empresas panameñas que nadie sabe qué son ni cuál es la calidad de las mismas para que hicieran el informe. Si ellos subarrendaron la cosa, subcontrataron a unas empresas panameñas que tampoco vinieron al país sino que hicieron el informe de Panamá. Entonces, casi es un corte y pega. Mira, yo no necesito que ninguna misión, ningún informe me diga a mí que aquí hay violaciones de los derechos humanos o del debido proceso. Solamente con el caso de los policías que están presos y que ya cumplieron, los policías metropolitanos que estaban metidos en el golpe de estado de abril del 2002, que siguen presos a pesar de que cumplieron su sentencia y tienen dos años por encima de la sentencia y tienen una boleta de escarcelamiento, de escarcelamiento, de liberación por parte del juez y sin embargo no lo suelta el SEBIN. Y hay otros casos que no lo suelta el DIGESIM y otros casos en el país. Así, esos son evidentes, esos son evidentes. violaciones. Otra cosa, déjame terminar esto. Está bien, dale. Déjame terminar esto. Yo no necesito que me digan que aquí hay brutalidad policial. Es más, ni siquiera voy a discutir si hay tortura, pues no voy a discutir eso. ¿Verdad? Una cosa es decir eso y otra cosa es decir quién es el culpable penalmente hablando. ¿Quién dio la orden? Porque yo he visto los videos de los negros norteamericanos asesinados en las calles por la policía a tiros o a patadas o ahorcados, lo he visto, pero eso no me da a mí ninguna posibilidad de acusar a Donald Trump de ser racista, de ser genocida, de ser asesino, de haber ordenado directamente esas cosas. Eso, la gente no lo piensa. La gente no lo piensa porque no tiene capacidad para pensar, porque está embotado por la visceralidad, por los afectos, por el odio. Pero mira, Claudio Fermín, que estuvo el jueves pasado aquí, hace una entrevista con el hermano de la Vir, con Ernesto Villegas y entonces él empieza a reconocer cosas. Dice, bueno, Maduro ha tratado de la economía y dice cosas. Bueno, ellos lo agarraron y le dieron hasta con todo. Entonces yo lo traje aquí y dice, bueno, pero esa es la verdad. Eso está allí, yo no estoy inventando nada. Ah, pero es un país que parte de unas cosas insólitas. Bueno, en primer lugar, a Maduro le decían de todo y resulta que Maduro, como político, ha resultado bastante competente. No tapa hueco, no sirve para arreglar nada, pero como político, esta gente tiene unas enormes habilidades que se le da el manejo del poder, pero ni eso se reconoce y entonces resulta que como tú subestimas, al gobierno, siempre el gobierno te está fregando porque el gobierno si te tiene analizadito completo, sabe cómo ha hecho a Julio Borges, Leopoldo López, cómo pienso, porque lo tiene cuadriculado. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Algo está pasando en el gobierno, primero de una crisis en todo el país de factores que acompañaban a Maduro que ya no están con él ni con el polo patriótico. En todos lados hay gente quejándose, hay un video de Cabezemango, ¿te acuerdas de Cabezemango? Tú no oíste el video, el discurso que él tira ahí, ¡guau! Y tú por todos lados ahí, hay un lío, pero también estos que están acompañando a Capriles en negociación, se ve que hay factores que creen que hay que negociar, se ve que ahí hay, pero no vemos sino cómo es la niebla, el invento. No, pero usted pretende seguir en la misma del pasado. ¡Vamos para el corte! ¡Ya regresamos! Seguimos con Luis F. Mayor Toro a Calzón Quitao aquí. Fíjate, ¿de qué sirve mentirte en el diagnóstico? En cómo ves la realidad, porque cuanto más te mientas, te autoengañas. Sí, y más equivocados. Claro. Entonces, más bien, el debate es por ser lo más crudo posible en cómo está la gente, la necesidad que tiene de que lo acompañen, de que lo protejan, de que le den cariño. Tienes que conocer a tu gente, ¿con qué cuentas? Lo tienes que conocer bien y tienes que conocer al enemigo, al que estás enfrentando. ¿Enemigo o adversario? O al adversario, pues yo cuando digo enemigo político estoy hablando desde el adversario, pues, ¿no? Entonces, al adversario político también lo tienes que conocer. A Chávez también se quedaron con Chávez pensando que Chávez no pasaba, pues, de unos poquitos años. Ese militar, el teniente coronel, ni siquiera era general, pues, y resulta que el hombre no solamente pudo, si siguió, sino que además nos dejó el heredero, pues, que además sigue y amenaza con superarlo, pues, ¿no? en relación a su estancia en el poder. Y esa estancia en el poder, entiéndanlo, a eso ha ayudado quienes desde hace 20 años están actuando de la misma forma y con la misma política. No han cambiado su política. Los momentos que tuvieron algunos cambios tuvieron éxito. el 2007 con el no a la reforma constitucional, el 2015, las elecciones en distintos estados de gobernadores y de alcaldes, bueno, aquí nunca han perdido Chacao, ni han perdido Baruta, ni han perdido Losarios, eso no los han perdido, ¿verdad? Y eso no acataron las órdenes de la abstención, porque ahí viene que sí y no, sí, pero no, pues, ¿no? Eso, por supuesto, mantiene una desesperanza. ¿En qué están apostando? En que la desesperanza de la gente sea tan grande, la crisis es tan grande que la gente al final no vaya a votar y entonces van a decir que no fueron a votar porque ellos los llamaron y que ellos tienen a la mitad del país y si la mitad del país no va a votar, le van a decir que su fuerza es la mitad del país, lo que significa otra vez que se están volviendo a engañar, a mentir. Entonces, mientras esa dirección esté al frente, la oposición, esa oposición no tiene ninguna, ninguna posibilidad. Aquí hay que entender que el proceso no es inmediato, no es Maduro Betellá ni Chávez Betellá ni nada de esas cosas, no es nada de eso, eso déjenlo en el pasado. Aquí hay que hacer unas elecciones que a lo mejor el gobierno las gana y las gana mayoritariamente, puede ser, eso está en el escenario, ¿verdad? Pero que simplemente el que vayamos a elecciones y rescatemos la vía electoral, rescatemos la vía institucional, rescatemos a la asamblea nacional, a que después el gobierno con esa mayoría va a querer hacer, sí, va a querer hacer lo que quiera, lo que ellos siempre saben, eso lo sabemos, no me lo digan, eso lo sabemos, pero ahí arrancamos un proceso y vamos ahora a las elecciones de consejos municipales y alcaldes y vamos ahora después a las elecciones de gobernadores y consejos legislativos regionales y volvemos a coger una ruta. Ah, pero eso es muy largo, sí, eso es muy largo, me dijiste en el año 2002 cuando quisiste hacer un golpe para hacerlo corto y ese golpe para hacerlo corto significó 20 años más. Ajá, pero fíjate, yo tengo un gran afecto a Roberto Marrero hablado con él, lo quiero mucho, claro, me dio preso, como a Gilbert Caro que lo mete en preso cada vez que lo venga, o a, sí, a tanta gente que ha pasado exilio, cárcel, creyendo en las cosas que cree, yo le tengo un profundo respeto a todo el que pelea, aun cuando sufiero, pero me parece que pelear no basta, hay que saber pelear, hay que saber pelear y luego hay que aprender de los errores y una cosa que me parece fundamental que es tener cierta lógica en la política, ve, esto que está pasando, hoy la señora Partido de Pueblo tiene una gente que va a entrevistar sobre un chantaje, una cosa, una corruptela y, bueno, y lo que viene por Panampós, por ahí, aquí todo el mundo es ladrón, aquí todo el mundo es alacrán porque alacrán que se ha puesto de modo de la palabra, alacrán es todo el mundo, acá también dicen alacrán, pero a Goidora están diciendo alacrán también, ¿no? Entonces tú, Barra fue el primer alacrán, pero yo no con Goidora. Pero ahora alacrán somos todos, sí, así es, bueno, pero eso es muy torpe, eso es demasiado bruto, esa es la locura, esa es la locura política, o la locura de ciertos políticos y que ha enloquecido el país, mira, un loco puede acabar con una comunidad, un solo loco, un solo loco, pero un país completo, acaba con una comunidad, pero yo me decía, entonces esto se llama kikosi, sí, exacto, exacto, y el reconocimiento al loco, que llevamos por dentro todos, ahora, yo creo que este es un momento para, digamos, entender que esta señal, el resurgir de la negociación, pero una negociación seria, porque una de las cosas que yo descubrí cuando investigué todo lo que tiene que ver con las anteriores negociaciones, desde lo que ocurrió después del paro del 11 de abril, que vino Gaviria, hasta el Vaticano, el Vaticano, República Dominicana, los noruegos, tú revisas todo eso y descubres, ok, el gobierno es malo, cuando uno, uno obvia decir que el gobierno es malo porque se supone que esto está sobreentendido, ok, el gobierno es 99% culpable de lo que pasa, pero va acá, el 99% tiene 1, hay un 1% ahí que es tu responsabilidad, y tú descubres que durante toda esa negociación quienes estuvieron allí no querían negociar, no solo el gobierno, la oposición, pero como dijo, yo lo cito acá de rato el expresidente Santos, aquí en Fede Cámara, hay un momento en que las partes entienden que tienen que negociar y negocian, y eso está ocurriendo ahorita en la negociación con Caprini, que Dios quiera no se detenga, porque está atajada, que no se detenga y pueda abrir juego, porque al gobierno le conviene más que a nadie que esos informes de la ONU, que todos esos ataques que se le hacen, falso o no, tengan salida, es una visión democrática. Este informe de la ONU tiene una... a mí lo que más me preocupa del informe es que Guterres haya dicho que hay que prestarle atención a un informe, un informe además que lo conoce todo el mundo, pero no lo conoce, el organismo, el organismo que nombró la comisión, que es el que tiene que estudiar el informe, no lo conoció, es decir, que aquí estos señores que hicieron el informe hacen exactamente lo mismo que el gobierno, que cuando hay un tipo que está preso entonces lo sacan en televisión, lo ponen en todas las entrevistas, es decir, violan el sumario, el sumario a procesar se viola, bueno, estos tipos violaron el sumario, porque ellos no han debido hacer conocer el informe hasta que el organismo que los designó no recibiera el informe y no decidiera sobre el informe, imagínate que... Ah, ya te van a acusar de que tú estás en contra del informe, ya te he visto. Pero imagínate que el organismo que reciba el informe diga que rechace el informe, imagínate eso, imagínate, ¿qué van a decir? Imagínate, a lo mejor no ocurre, a lo mejor no ocurre, ¿verdad? Ahora, el gobierno sí tiene que entender que ese tipo de cosas lo perjudican. Yo voy a poner el caso, chico, del carnicero de los Balcanes. Ok, pero antes que cortes carne, vámonos para el corte. Ok, está bien, vamos a hacerlo, pero es un corte también. Vamos a hacerlo. Yo quiero aprovechar para decir aquí frente a la cámara que yo no me hago solidario con lo que acaba de decir pues Mayor, porque ya van a decir ¡Ay, está Kiko! ¡Otra vez! Insinuando, ¡es él! ¡es él el que está entiendo! Yo soy solidario con todo lo que digo y soy irresponsablemente asumo las cosas que digo. Así me gusta, para que no... Y ahí va a los argumentos y no tienen que culpar a Kiko de las cosas que yo digo. Muchas gracias por salvarme la vida porque ya yo me veía funcionado. A mí no importa porque yo no le tengo miedo a esas balas electrónicas. Sí, porque tú eres psiquiatra y sabes de eso. No, no, yo sé tratar a los locos. A los locos hay que tratarlo como los locos y si hay locos hay que tratarlo como los locos. Pero tú no estás ejerciendo si no te pediría una cita. Volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Lo cierto es que hoy Jesús Cacique me mandó unos índices económicos que colocó en la radio lo cierto es que este país desde el punto de vista económico está bueno. Para abajo es poco. El cierre de empresas. Fedecava ha venido advirtiendo que hay que producir un cambio en las ideas, en la manera de ver la economía para sacar el país adelante. Y fíjate, y termino diciéndote esto. O sea, tenemos una situación compleja no solo el tema de la gasolina y el agua y todo eso, sino que es un país que está como deteriorándose pero en cámara lenta pero para abajo, para abajo, para abajo. Y entonces no puede ser que eso no produzca el liderazgo empresarial, político, social, intelectual, universitario. no vea que este es nuestro país, el que amamos, el que queremos y que no se le puede hacer esto a la gente. Mira, hay algunos elementos que son muy claros. Cuando tú dices que el nivel de pobreza para los organismos internacionales es si tú ganas dos dólares diarios, diarios dos dólares. Aquí el salario mínimo es menor de dos dólares mensuales. Pero nosotros somos el país más pobre del mundo desde ese punto de vista y no me queda la menor duda. Aquí el gobierno nunca ha explicado cómo un salario mínimo que estaba anclado al petro, petro que sí está anclado al dólar, bueno, se bonifica el dólar, se bonifica el petro, pero el salario mínimo sigue siendo menos de dos dólares mensuales. La situación es gravísima, eso no hay que, digamos, y uno lo ve. Yo conozco familias de gente que trabaja en la administración pública a quienes tengo eventualmente que mandarle un paquete de arroz, una pasta, una sardina, porque no es una familia, son una y son varias otras que por otras vías y entonces hay que enviarles esto y esto para ayudarlos porque si no mueren de hambre y yo no soy Leopoldo López ni soy Guaidó que estoy inventando cosas, no, no, no. Yo estoy diciendo las cosas que son y que el presidente de la república y que el ministro de la defensa y que el dirigente político Jorge Rodríguez deberían tomar en cuenta y deberían por lo menos referirse a esas cosas y explicarnos esas cosas pues porque el gobierno es sin algo es experto este gobierno en no dar explicaciones de nada. Fíjate, Eliseo Fermín coloca un video en las redes de una gente que desde Colombia se trae camiones, pipotes a montones de gasolina porque bueno no hay gasolina y es un negocio redondo. Ahora el negocio el gobierno había dicho que iba a permitir la importación de gasolina, es una manera de quítate el lío ese que hay que paran o no los barcos. O sea, hay también una ausencia de medidas, de iniciativas desde el punto de vista económico. Me dice aquí, aquí estuvo Hidalgo, me dijo, no, pero me narró una cantidad de cosas que se están haciendo. Bueno, pero hace falta más porque el tema económico tiene que ser atacado convocando al país a ver cómo hacemos para salir adelante. Sí, ahí no hay ninguna duda. Así como si hay alguna rectificación que el gobierno tiene que hacer es la rectificación económica y hacerla bien, ¿verdad? Pero pasa como con el coronavirus. El gobierno quiere vencer la hiperinflación, la devaluación, dólar to day, él solo. Porque ellos tienen suficiente, son muy soberbios. Ellos van a vencer todo eso solo y resulta que se los ha comido. Dólar to day, ¿a quién dice cuánto es el dólar del Banco Central? Es así, se los comieron, perdieron con Dólar to day, perdieron, ¿verdad? Si es que había alguna competencia, alguna batalla, la perdieron, ¿verdad? Porque si no, el Banco Central no tendría un dólar que es igual al otro. Pero tú estás ahí un poco desfasado porque te quiero decir que hay otros portales que la gente consulta más que Dólar to day porque ofrecen más dólares. No, yo te digo por Dólar to day porque Dólar to day fue el que ellos matemizaron. Entonces, ahora, digamos, esa situación es de esa naturaleza y el gobierno tiene que asumirla, tiene que asumirla realmente. Con el coronavirus, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, hay en el país suficiente gente preparada en inmunogenética, en genética, en epidemiología, en clínica, en tratamiento para que extiendan, amplíen esa comisión presidencial que supuestamente maneja el caso del coronavirus. No se están haciendo las suficientes pruebas PCR en el país, las que deben hacerse, tienen que ser diez veces más por lo menos de las que se hace. Yo no estoy diciendo si se ha hecho esfuerzo o no se ha hecho esfuerzo, posiblemente se ha hecho esfuerzo, claro que se ha hecho esfuerzo y la situación no es tan caótica como la gente quisiera que fuera. Que es lo peor. La gente quisiera que fuera caótica, que aquí camináramos por la calle y veamos la gente muriéndose en las calles, ¿verdad? Como dicen que fue en Cartagena, tampoco estoy seguro que en Cartagena, en Cartagena no, en Ecuador. En Ecuador. Que dicen que fue un invento. Por eso, que yo tampoco estoy seguro que Ecuador haya sido de esa magnitud, pero como es todo, aquí la gente, y esa parte sí la repite el gobierno porque esa le interesa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, el gobierno tiene que asumir que para gobernar este país, para regresar a la institución, lo que le conviene a ellos y lo que le conviene al país, a la nación, debe ser lo mismo, es que haya un gobierno en donde otros participen. No significa que Maduro no tenga que ser presidente hasta que, mientras lo elija, sino significa que no puede gobernar solo, que ese carácter hegemónico que ellos quieren seguir manteniendo es lo peor que le puede ocurrir a cualquier país. las hegemonías son nefastas, por eso se acabaron las monarquías absolutas, por eso la burguesía, por eso cayó la Unión Soviética y el muro de Orlín, por eso cayó Luis XVI en Francia y por eso la burguesía era una clase revolucionaria, como lo dijo Marx, que era una clase revolucionaria en ese momento porque era la hegemonía monárquica, bueno, la hegemonía sea monárquica o sea de partido o sea de clase social, de las que sean, son lo peor que le puede ocurrir a cualquier sociedad. Ahora fíjate, si el efecto de la liberación de los presos, claro, aquí hay unos locos que me imagino que tienes que darle consulta porque fueron los que dijeron no, eso no es constitucional, que se devuelvan, eso tiene que caminar y se esfuerza con ellos pero el informe de la Bachelet, el anterior, reconocía que eso era una buena medida y la Unión Europea y todo el mundo dijo oye, qué bien, ¿por qué Maduro no termina de soltar abrir las cárceles, chicos? Y libertad de prensa y lo que fuera. ¿Por qué tiene presos que tienen sentencia de libertad judicial y no nos libera? Si la apertura de los demás de convierta del gobierno. Hay cosas que no se explican, hay cosas que no se explican. Y lo que no se explica es que se acabó el programa. Ay, caramba. Tan bueno que estaba. Tenemos que tener otro negro, otro azul, otro blanco, otro amarillo. ¿Otra vez será? Gracias por estar con nosotros.